Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí Timar con ustedes. Como ya saben, hace poco hice un video en el que hacía un unboxing de paquetes perdidos. Y en una de las cajas encontré diferentes cosas para hacer turismo. Un set de utensilios de camping, un quemador de gas, una radio y también raciones secas militares del ejército español, es decir comida militar. Y entonces prometí hacer un video aparte sobre esto. Así que chicos, aquí está el paquete de raciones militar. ¿Qué tenemos? Es un paquete verde rectangular que pesa casi 800 gramos. Tiene el escudo español en la parte superior. Tiene los colores de la bandera española en la parte superior y tiene toda la escritura en tres idiomas. Español, francés, inglés. Fuerzas armadas. Y eso es una ración militar individual. Es decir, el almuerzo. A mí me tocó el tipo A1, pero en general hay A2, A3 y así sucesivamente B1, B2, B3. Así que vamos a hacer este unboxing. A B, a ser como si sirviéramos en el ejército español y a sentirnos en el papel de un soldado que ha decidido almorzar una ración seca. Entonces, abramos con cuidado el paquete. Y veamos qué hay en el centro. Aquí está la caja de cartón. Ya saben, como impregnada, cubierta de algo. Y aquí, en primer lugar, miren, hay algunas instrucciones. Algo escrito por acá. Algunas advertencias. Y así. Y aquí está el contenido. Vamos a sacarlo y ver lo que tenemos aquí. Esto es sopa instantánea de pollo con fideos. No sé cómo lo han metido aquí. Luego hay tres de esas pastillas y por las imágenes nos damos cuenta de que son comestibles y pueden quemarse. Se trata de combustible seco para calentar la comida en el campo. Tres de ellas. Luego hay tres paquetes de bebida isotónica de vitamina C. Y esto, amigos, es pasta de dientes. ¿Ven cómo las Fuerzas Armadas Españolas cuidan los dientes de sus soldados? Comes, te lavas los dientes. Ya está. ¿Y ahora qué tenemos aquí? Ah, esas son dos pastillas para desinfectar el agua. Si no estás seguro de la calidad del agua, esa es una pastilla y te la bebes sin peligro. Y aquí hay otro paquete de bebida isotónica. Este es el cuarto. Y esto es crema de manzana. Quizás sea delicioso. Parece ser rico. Y esta es una bolsa de desinfectante de manos. Gel hidroalcohólico. Luego está esta comida enlatada. 300 gramos de peso. Y dice... Lentejas con salchichas y tocino. Creo que debe ser rico y debe llenar. Entonces, ¿cuál es la vida útil de todo esto? Diciembre de 2026. ¡Wow! Eso está increíble. Y hay otra lata un poco más pequeña. Sardinas en aceite de girasol. 120 gramos. Luego un paquete de chicles. Cerillas. Un paquete como este. Servilletas de papel. Y un calentador de lata desechable. Bien, eso es todo lo que había en el paquete. Todo el contenido de las raciones secas. Está todo hecho en un estilo militar verde. Y, por supuesto, ahora vamos a probarlo todo ahora mismo. Bien, tomamos la sopa de pollo con fideos. La arrancamos. ¡Y aquí está el polvo! Hay pollo y fideos aquí todo junto. Lo echamos todo por aquí, así. A ver cómo se ve. ¡Ay, sí, por cierto! Miren, aquí hay unos trozos. O son fideos o es otra cosa. Vamos a ver. Según las instrucciones, hay que coger 200 mililitros de agua y verterlos aquí. Por cierto, es una desventaja que no haya instrumentos aquí. Bueno, cogí una cuchara como esta. Una cuchara y un tenedor muy útiles en realidad. Bien, tenemos que dejar aquí reposar la sopa un rato para que no se disuelva bien. Después de mezclarla, por supuesto. Mientras tanto, vamos a tomar esta lata y tratar de abrirla. Miren. Hay algo goteando aquí. ¡Uf! ¡Lentejas, chicos! ¡Lentejas con salchizos y chorizo! Esto está increíble, chicos. Tenemos que calentarlo. Y para eso vamos a utilizar este bracero que viene con el paquete. Es esta cosa de hierro. Y va así. Esto va aquí. Esto va aquí. Y eso es lo que tenemos. Lo ponemos sobre la mesa y luego cogemos el alcohol seco. Ah, está desmenuzado, por cierto. Bien, bueno. Vamos a añadir aquí. Y vamos a utilizar los... Los lacerillas que vienen con él. ¡Wow! Miren qué interesantes son. Iba a decir servillas de tera, pero son servillas de cartón. Las arrancamos. ¿Dónde está el azufre por acá? Este. ¡Oh! Vienes tardiendo. Y encendemos el alcohol seco. Vamos, vamos, vamos. Quema, quema. ¡Oh! ¡Ese ha encendido! ¡Listo! ¡Oh! ¡Qué mal se está quemando! Ponemos la lata aquí y esperamos a que se caliente. Después de un par de minutos, el contenido de la lata empezó a calentarse. Así que decidí removerlo con una cuchara para evitar que se quemara. Por el aspecto, desde luego, no se ve muy apetitoso, pero el olor, ya les digo, está muy bueno. A cabo de otro minuto, el contenido empezó a hervir lentamente y el alcohol seco seguía sin quemarse. Así que decidí retirar el tarro del fuego. Sorprendentemente, el tarro de encima no estaba caliente, sino un poco templado. Ya no necesitaba el quemador y lo tapé con un plato para apagarlo. Vertí el contenido de la lata en el plato y me llevé otra sorpresa. La lata acababa de estar en el fuego y ya estaba casi, casi fría. ¿De qué la hacen? No está claro. Bien, probemos nuestro primer plato. Esta es nuestra sopa de fideos. Y miren, ha estado ahí y realmente tiene unos fideos ahí en el fondo. ¿Lo ven? En forma de estrellitas, letras. ¡Qué lindo! Es como para un jardín de la infancia. No, pero también. Bien, vamos a probarlo, pero solo hay un líquido. No sé, no sé qué es. Vamos a probar. Tiene un sabor interesante, por supuesto. No hay nada que comer con la cuchara. La sopa tuvo que ser vertida en una taza. Y simplemente beberla. Está bien, está bien, está bien. Está bien, es solamente el líquido. Vale, me interesa probar eso de las lentejas con chorizo y tocineta. Nunca he probado una de esas. No sé, no sé lo que son. Bien, es... Parece como una mezcla entre guisantes y judías. Pero sí, sí que llena bastante. Voy a probar este trozo de salchicha. Miren. Sí, se ve. Es un plato bastante graso. Creo que es perfecto para los soldados cuando están por ahí corriendo, cargando algo pesado. Ahí está. Creo que es todo lo que necesitas. Es delicioso. Bien, bueno, no me llenaré mucho. Tenemos más para probar. Ahora tenemos... Esas sardinas enlatadas. Bueno. ¿A dónde es sin el pescado? Con el océano pacífico alrededor, creo que el pescado debería estar en la dieta. Y así se ve. Bueno, se ve interesante. Cogemos un trozo y probémoslo. Oh, tiene un... Tiene un pescado. Miren, se ve denso. Wow, eso es un trozo. Ya he tenido suficiente este pescado. Probémoslo. Es simplemente sardina. Una sardina normal, nada especial. Sardina en aceite. Me gusta, es buena. Pero es tan grasosa y calórica que me da... Así que probemos la bebida exotónica instantánea. Aquí en las instrucciones dice que hay que añadir cuatro sobres por vaso de agua de una vez. Bueno, vamos a probarlo. ¿Por qué no lo hicieron todo en un solo paquete? No entiendo. ¡No entiendo! Bien. Es un polvo blanco como este. Huele a naranja. Creo que cuatro es mucho, pero... Pero bueno, probemos con cuatro. Si dice cuatro, pues son cuatro. Y luego vertemos agua sobre él. Es blanco. Mezclemos. Mezclemos. Por alguna razón no se mezcla. Hay unos trocitos blancos en el fondo. Bueno, lo revolví durante tres minutos. Creo que ya está revuelto. Probemos a ver qué tal está esto. Parece, ya saben, como una bebida de limón. Está buena. Sabe como las vitaminas instantáneas que solía tomar cuando era niño. Vitamina C. Es exactamente el mismo sabor. Bueno, sabe bien. Debo tener mucha energía en este momento. Muy bien. Ahora probemos la crema de manzana. Por cierto, es una pena que no haya nada de pan en esa ración seca. Normalmente ponen pan o alguna galleta. Pero bueno, esta vez no es así. Bien. ¿Cómo lo abro? No se abre. ¿Cómo? ¿Cómo? Espera. Oh, así se ve. Bien, así se ve esta mermelada. No tengo con qué ponerla. Así que la comeremos así directamente. Uy, está espesa. Genial. Es mermelada de manzana normal. Está buena. Lástima que no hay pan. Bueno, chicos. Las raciones son muy abundantes. Por supuesto, un poco monótonas. Pero eso es lo que es una ración militar. Así debe ser. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Bueno, pastillas para desinfectar el agua. Obviamente no las usé. Las dejaré ahí. Tal vez me sean útiles en algún momento. Tal vez... Ah, y también el gel desinfectante. Y pasta de dientes. Un poco de pasta de dientes. Y aquí, por cierto, podríamos probar un chicle. ¿Qué tenemos aquí? Una almohadita como esta. Como... Como dos chicles en uno, ¿saben? Probemos. Mmm. Menta. Es un chicle de menta normal. Así que, chicos. Ese ha sido el experimento con raciones secas que hemos tenido el día de hoy. Las raciones españolas que puedes llevar en principio. Si te vas de excursión o en paseos. De un fin de semana o al bosque para comer. En principio, las raciones serán suficientes para dos personas. Bueno, chicos. Me despido de todos ustedes. Adiós, adiós.